Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo nosotros podemos instalar WordPress en un hosting totalmente gratuito. Y ojo, que esto lo hago con fines educativos, es decir, para aquellas personas que necesiten aprender WordPress y pues no saben cómo instalarlo o si tienes algún problema en tu hosting local y pues necesitas otra alternativa para poder seguir trabajando con WordPress, pues justamente esta herramienta que te voy a mostrar es la solución. Así que, si estás listo, iniciamos. ¡Listo! Estoy en mi pantalla y esta es la herramienta que te quiero mostrar que se llama Fantion.io. Esta herramienta es totalmente gratis, obviamente tiene sus versiones de pago y es exclusivamente para personas que quieran instalar un CMS, ya sea un Drupal o un WordPress. Lo único que tienes que hacer es darle clic donde dice Start for Free, le damos clic y pues obviamente nos va a llevar a que nos registremos. Tú puedes tener dos opciones, poner tu correo, tu nombre y llenar estos datos o simplemente decirle iniciar sesión con Google. En mi caso lo voy a elegir esta opción por rapidez, así que le doy clic. Tienes de esas dos opciones. Voy a escoger pues una cuenta totalmente nueva para que vean cómo es el proceso de registro y pues así de sencillo te dice pues obviamente que debemos completar el registro con cierta información que solicitan. Entonces aquí simplemente le voy a poner mis nombres y seleccionado pues del país. En este caso me encuentro en Ecuador y ya está. Le digo que sí, eres una agencia, le voy a decir que no y voy a agregar los términos y condiciones de Pantheon. Y le digo a continuar, ¿ok? Pues una vez que continuamos pues ya nos lleva pues a esta pantalla, a este pequeño dashboard y lo único que vamos a hacerle es darle clic donde dice Create New Site, crear un nuevo sitio. Clic aquí. Ahora vamos a crear nuestro sitio en Pantheon y obviamente nos va a pedir el nombre de nuestro proyecto o el nombre de nuestro sitio. En este caso le voy a decir pruebas Diego como un ejemplo. Y fíjate que en el lado derecho ya tenemos la URL que nos va a proporcionar Pantheon para poder utilizar en nuestro sitio web. Recuerda que esto es un hosting gratuito y por ende vamos a estar en un subdominio de PantheonSite.io. Así que pues obviamente esto simplemente es para pruebas, ¿ok? Escogemos la región de donde queremos que se encuentre el servidor. En este caso United States para mí está bien, pues ya depende de donde te encuentres y puedes elegir la opción. Así que siguiente, continuar. Me dice que este sitio ya está elegido, no sé por qué. Pues bueno, si te sale algún error pues yo le voy a poner pues un número y le doy a continuar. Ahora nos va a decir, escoge tu CMS. ¿Qué CMS queremos instalar? Y como tú puedes ver tiene Drupal, Drupal 7 y WordPress. En mi opción voy a elegir WordPress y le doy a Deploy. Pues bien, ahora simplemente vamos a esperar porque pues va a instalar, va a descargar WordPress. Y esto lleva algunos minutitos, así que simplemente esperamos. Perfecto, como tú puedes ver ya está completado y vamos ahora al dashboard de Pantheon. Simplemente le damos clic en el botón y ya nos debe redirigir al dashboard. Bueno, ya estoy en el administrador de Pantheon y pues aquí tengo varias opciones. No te preocupes si no entiendes esto, pues obviamente esto está orientado a desarrolladores. Lo único que tenemos que hacer es darle clic en el botón que dice Site Admin. Le damos clic y nos va a llevar ya a poder instalar un WordPress, a darle las configuraciones. Entonces en esta oportunidad te dice el lenguaje de WordPress. Vamos a escoger español en mi caso. Aquí le dejo español tal cual y le digo a continuar. Pues ya simplemente llenar estos datos como título del sitio. Yo le voy a decir pruebas Diego. El nombre de usuario Diego. Voy a elegir una mega contraseña. En este caso es 123, solo es por versión de prueba, ojo. Confirmar contraseña de uso débil. Claro que sí, porque estoy utilizando esta contraseña. Por fines educativos, bajo con eso. Correo electrónico, ponemos nuestro correo electrónico y le decimos instalar WordPress. Instalamos WordPress y pues eso sería todo. Ya tenemos un WordPress totalmente instalado de enbajo de esta dirección que tú ves aquí. Que es muy larga, obviamente es gratuita, así que no podemos pedir más. Así que le doy a acceder y vamos a ver si pues en verdad ya tenemos acceso. Vamos nuevamente, tengo Diego y mi contraseña es 123 y le doy a acceder. Si todo salió bien, todo está bien, aunque ya estamos listos. WordPress está instalado y ya podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Pues tú aquí desarrollarías tu sitio web, comenzarías a hacer tus pruebas, no sé si tienes algo que hacer. Y pues al momento que ya está listo algo, podemos migrar este contenido ya ahora sí a un hosting y un dominio profesional. ¿Ok? Listo amigos, eso es todo por este video. Espero sea de gran ayuda el que ustedes puedan instalar WordPress en una herramienta totalmente gratuita como es Fantion.io. Entonces pues si algún tienes inconveniente en instalar un localhost por algún motivo, pues quieres tener online, poder trabajar con WordPress. Pues esta herramienta pues es una gran opción para aquellas personas. ¿Ok? Recomendación, pues como te digo, no pongas tu sitio web en este tipo de hostings gratuitos, ya que no se ve profesional por la URL como acabas de ver, que es extensa y no es legible para tus clientes y puede ser un poco pues que creas desconfianza en ellos. Así que mucho ojo con eso y te dejo esta herramienta importante que puedas utilizar. Así que si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios, comparte si te gustó este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.